En media hora nos vamos a la jallería, apúrense, tenemos mucho que hacer antes de que lleguen los... Qué susto, espérate. Qué susto. Qué mujer es. Y justo venía a ver si me prestas ropa para el evento, ¿sí? Sí, te presto ropa para el evento. Ay, qué linda, gracias.